Vamos a hablar ahora con el Secretario de Gobierno, Luis Ángel Pérez, quien está del otro lado. ¿Cómo le va, Secretario? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, primero, ¿cómo se conoció la noticia de lo que había sucedido en Villa Géser? ¿A través de los medios o pudieron contactarse? Bueno, la verdad que nosotros había gente de Enderson allegada a la municipalidad en Géser y nos enteramos casi inmediatamente de lo acontecido. Y la verdad que, bueno, fue una noticia que se pasó en seguida por los medios locales y, bueno, la consternación lógica del caso, ¿no? Bien. Bueno, y decíamos recién que habíamos conocido la noticia de que son 48 horas de duelo que se han decretado, ¿es así? Sí, sí. Nosotros, en el día de ayer a la tarde, la intendente interina, porque el intendente está en uso de sus vacaciones, inmediatamente redactamos el decreto y ella se puso a disposición de los familiares y viajó al lugar y está todavía con los familiares en Géser que están haciendo las últimas tramitaciones para traer el cuerpo del chico. Bien. ¿Qué es lo que se conoce de Gabriel Rodríguez? Les imagino que se han interiorizado un poco con su historia luego de conocer lo que ha pasado. Sí, sí. No es necesario en Enderson tener que interiorizarnos demasiado porque nos conocemos todos. Gabriel, su mamá, fue directora de la escuela agropecuaria de Enderson. Ahora trabaja también en Educación, en el CIE. Su papá es un herrero de acá del lugar. Y, bueno, de Gabriel tenemos conocimiento de que terminó sus estudios este año, o sea, el año pasó, y estaba en un programa joven que lo administra la Municipalidad de Puerto Rigoye. Estaba haciendo algunas pasantías respecto al programa. Sí. La verdad que un chico, como cualquier otro chico del lugar, un chico sano, con muchas amistades, la verdad que es una pena que haya tenido que haya pasado esto, ¿cierto? Bien. Y, bueno, ¿qué va a hacer entonces? ¿Qué va a pasar con el traslado? ¿Se decía que iba primero a estar de Mar del Plata? ¿Ya ha llegado allí? No, no, no. Los cuerpos de Gabriel, como de los otros fallecidos, fueron trasladados anoche a la morgue de Pinamar. De allí estarían en condiciones de ser retirados una vez que se hagan los trámites en el registro civil de Villagés. Estaban en ese trámite, estaba la Intendenta Interina, estaba haciendo casualmente hace 10, 15 minutos, hablé con ella, estaba haciendo los últimos trámites en el registro civil para venir a... Ya los otros chicos que están todos... Había uno que estaba internado, de los chicos que ya fue dado de alta, pero están todos esperando para venir todos juntos. Bien, secretario, ¿se dispuso? ¿Ya se sabe la familia que ha decidido hacer? ¿Si va a ser alguna especie de velatorio? ¿Si va a ser concurrido por el pueblo? Sí, la verdad que desconozco... O sea, nosotros hemos estado en contacto con la Casa Velatoria, pero desconozco los detalles del caso. Incluso la Casa Velatoria es la que se va a encargar de hacer el traslado. Sí. Pero después desconozco los detalles de lo que desea hacer la familia, si hacer el velatorio hasta mañana o cómo va a ser. Bien. No lo sabemos. Bien, Luis Ángeles Pérez, muchas gracias por haber hablado con nosotros. No, gracias a usted. Adiós. Adiós.